Amigo, yo estoy ahí, yo estoy re cagado, boludo. Nicolás, pero a mí me suda el culo directamente. Bueno, Grand Final, chicos. Ninja Kila tiene que dar la vuelta, si gana, si mete los tres, Nicolás, en principio, tendría la ventaja. Pero realmente las historias son 50-50, o sea, si sos winner no te podés confiar un carajo, de hecho te podés jugar en contra. No hay que jugar en lo más seguro, Susi. Este matchup, 5-5, obviamente. Tienes que ganar 6, Ninja Kila. Bueno, es cierto, me voy a decirle. Recuerden, chicos, que cuando estás jugando de parte de Luzers, tienen que ganar 6 partidas, Susi. Y en el caso de Nicolás, que está en winner, solo tienen que ganar 3, y ya gana el torneo. Cualquiera de los dos puede ganar, así que vemos qué pasa. Vos que estuviste de los dos lados del mostrador. Sí. No, de estar en el lado del winner está más seguro, pero yo siempre, la mayoría, siempre jugaba en Luzers más seguro en el sentido de que si pierdo me chupa 3 huevos. Y de ganada, convaqueaba y ganaba de la nada, boludo. Yo me cagaba de risa siempre. Pero no, lo más seguro, lo más seguro, por lo lógico para una persona, es si o si jugar por winners. ¿Lo firmo, sabés que termino por tiempo? Ah, no, me cago. Me recontra. No, no, no. Claro. Che, lo veo jugando más seguro, Ninja Kila. Che, estás jugando más agresivo, estás jugando más safe. ¿Por qué no brequeo? Ojo. Ah, no, igual. No, no hace nada. No, ya está, ya está, no hay chance. ¿Alguien lleva la cuenta de cuántas peleas se terminaron por tiempo? Sí, me parece que van como 20 peleas ya, boludo. Lo que pasa es que Fujin es así, boludo. Todas las del torneo. Es el orgullo de Ricardo Caruso Lombardi, este personaje. No, literalmente es un PJ de Cristina, boludo, de arroba tranquilamente, boludo. ¿Sabés cuál es esa pelea? No sé si ustedes recuerdan el escándalo del... PJ es kirchnerista. Literal, boludo. No me mida, no me mida, no me mida. No me mida. La misma mierda. Bueno, ahora sí, tomando un poquitito más la iniciativa, Nicolás, un poco más protagonista. Ahora arranca a hacer daño y iniciar. Ay, difícil, está bastante para la mano, un poco más confiado. Lo vemos, a ver si... Bien, ahí, con el crashing blow, está difícil. Dante, Dante. Toma un poquitito más la iniciativa, Nicolás. ¿Contento de que salgaron los flawless block U3 y U2 del MK1? La verdad que sí, boludo. Sí, lo digo bien. O sea, igual el flawless block que tiene no rompe. Las pelotas porque es solo para evitar chipeo y para bajar un poquito los frames. No hay mucho. Claro, boludo. Ya está bien. El robo de turno, digo yo. Claro, es el robo de turno, pero tenés que labiarlo. Pero me pone muy contento que ahora no tengan rol. Ahora sí se puede presionar tranquilamente en la corner. Así que eso me pone contento ya, boludo. Yo estoy feliz que no haya más break, boludo. ¿Cómo di eso? Y por fin sacaron los fatal, obviamente. Los crashing, los crashing. Ah, los crashing, los crashing. Los crashing, los crashing. Eso se ha ido, boludo. Sabes, yo quería que estén, boludo, pero después dije, no, no hacen falta, boludo. No, no, yo no quiero que estén, boludo. Movimiento todo rancios. O sea, si me das LG, prefiero crashing blow antes que fatal blow. No, el fatal está re bien hecho ahora, boludo. Ahora sí se ve cuándo te tiran en el fatal, ¿entendés? Ah, y eso que el fatal ahora se... Ahora se ve porque le pusieron animación, exacto. Se puede brickear también. Y se puede brickear. Puede ser cualquiera de los dos. No, no. No, quiso hacer lo mismo. Quiso hacer lo mismo con el Skywalk. Boludo, quiso hacer lo mismo con lo que hizo Ninja antes, pero no, no llegó, boludo. Estaba muy atrás. No, no, a la puta madre, boludo. No, boludo, se está calentando el negro, boludo, la concha de tu hermana. Te van a banear, boludo. No digas esa palabra en vivo, boludo. No, pero no estamos diciendo la palabra N, estamos diciendo negro. Se ofende Twitch igual, boludo. Estamos diciendo la N, pero acá en Argentina. Que no es baneable. Acá podemos decir negro. Acá tiene connotación buena, boludo. Para que te baneen o algo, tipo, si no decís la N-word de allá, no te detecta. O sea, no es que, no es que, no, no te dice nada, pero te ponen el ojo, te ponen. Puto, es verdad que no me hiciera acá. Eh, no, bueno, me sigue MDQ, ¿qué onda? Pachu. Me imagino que sos Pachu, ¿no? Que está con la página. Gracias por el follow, pa. Chó. Literalmente es Baiteoman, eh, Fujin, boludo. Fujin. El hombre baiteo es, boludo. Está todo el día... Como no hacen Wake Up U3, ni Roll, ni nada. Están haciendo... No, no, no. Están todo el día haciendo Wake Up Buttons o... O el Waka así en Wake Up, ¿viste? Así, nazi, boludo. Claro, boludo. Sí, sí, no te seguía por acá, no. Casi, ¿tú bien? El tiempo, el tiempo. Tiempo, 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 muéste, Nico, dale. A volar. Nico, te queda poco tiempo. No, la concha nada más. Ay. 3, 2, 1. No puedo hacer nada ya. Eh, era muy jugado. No, 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 igual, el D2 que tiró. Quiso hacer el D2 para... Claro, ahora, por si acaso se tiró un trobo o algo. Me punish, bien. Mantiene el spacing tranquilamente. Boludo, ¿te diste cuenta que acaba de pasar abajo de un... What the fuck, boludo. Lo vi, lo vi, boludo. Por eso, ¿qué? No, no, no. No, no, está re confiado ya el negro, boludo. Pero eso se va a costo, ¿eh? Sí, sí, sí. No me sorprende ahí igual que Nico esté haciéndolo a propósito para llegar al último. No, no creo, no, no, ni en pedo. No, 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 no creo. No, no, no. No, no. Saludo a Toto y The Right. Lo que va a hacer es que Ninja Kira se va a levantar tocando. Sí. Se va a levantar saltando, ¿qué? No. No, no, no. No. Ay, ay, boludo. Ay, lo que hizo jimear y no llegó, boludo. No llegó a jimearlo. Che, ¿cabá el no garfará, boludo? Puede ser, puede ser. Pero para mí lo va a cambiar cuando, si llega a ser un reset, para mí. Es que ahora no tiene mucho, como, sí. No, no creo que cambie. Si cambiaba, tendría que haber cambiado ahora, para ir probando. Vamos a ver si Nicolás puede apelar a su sangre, a su ascendencia de Mapuche, si es que tiene. Che, yo creo que todo este torneo, todo este torneo confirma que Fujin es top 1 del juego, boludo. Esto es top 1 del juego, para mí. Por escándalo, por escándalo, por escándalo. Por escándalo, boludo. ¿Te imaginás? Había gente diciendo, no, que Cabal, que Cetrio, que ya... No, las pelotas, boludo. Es un estúpido que dijo eso, entonces. Hijo de Bush, se tiene que arrepentir de lo que hay. ¿Qué asco, boludo? ¿Anda querés ir, la Avellaneda, la concha de tu hermana? No, ¿qué asco que el chabón se vaya a la mierda? ¿Cabal cero chances contra Fujin, no? ¿Qué onda? Eh, no, para mí sí podría... No, no, para mí sí podría... No lo veo tan bien acá, güey. No, no puede ser, ¿cómo se mueven, boludo? Están en un video de YouTube por dos, boludo. No, chabón, alto Jimmy. ¿Safe? No, como regala el turno así, boludo, puta madre. Mal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero igual, no llega, no llega, no llega. Ay, boludo, la puta madre. Qué juego de mierda, boludo. Estados Unidos hasta ahora. Opiniones de la rigidez de Estados Unidos, vos, Broly. Yo creo que, bueno, pesa un poco la historia, mucho tiempo la industria, mucho más jugadores, hay que decirlo, hay que decir que Chile es envidiable, donde está por el número de jugadores que tiene, la comunidad que tiene de Estados Unidos está nutrida. Y ahora con un, con un, con uno más. En este caso, ni Shaquille, antes era, ¿cómo se llamaba? Sonic. Y por si lo conocen, los muchachos que peinan canas, o los que no peinan nada, como yo, por supuesto, por mi lado, nuestro amigo Río, ¿no? No, Río, boludo, Río está en la sombra ya directamente, el chabón no apareció nunca más. No, no, sigue viviendo, pero está ahí. Está atento de la comunidad, pero no está compitiendo. No está compitiendo. Claro, hace videos. No, ese, ese, olvídate, ese está bajo tierra, está. Ese sí que no tiene tierra, ese sí. La concha de la lora, boludo. Ah, resequera. Hay reset, gente. Hay reset. Hay reset. El culo, Shanti, se encontrará optimista, contento, rezagante, mientras los otros, con el culo, un poco de frustración. Cambia PJ, cambia PJ. Y Perfect Legend, no, participó en Perfect Legend, pero no le fue muy bien. Igual, Perfect Legend murió en el MK9, el chabón. En el MK9. No avanzó nunca más después. Otro, otro. Sí, otro que cayó, un dios ha caído, literal. Porque el tipo fue el mejor culado en el mundo del Evo y ganó el Evo encima. Pero después ya salió el MKX y se cayó a los pedazos el tipo. Y también en el Injustice, en el 1. ¿Verdad que el reset? Literal, ahora acá tienen que ganar. Pura, arreglo uno, qué juego de mierda, boludo. Tienen que ganar directamente cualquiera de los tres puntos. Va, cualquiera de los dos, tres puntos y ya está. Listo, gana el Evo. Pero vamos a ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que el stage este es icónico. Mal. Es hermoso. Literal. Pero literalmente es un monólogo por parte de Ninja Kila. Casi 30 segundos pasaron. Fue un monólogo. Fue una historia unidireccional. Y la historia esta... No, no, no. Amigo, tiene la pija venosa allá en negro, boludo. Está rey. Lo están diciendo absolutamente todo. Pero es una lectura sencilla, Paco. No, pará. Está haciendo su primer arma Nicola. Vamos a ver 10 segundos. Pasaron solamente de este game. Empieza ahora a capitalizar los primeros strings. Por ahora lo tiene un poquitito más conservador, pero como más protagonista Nicolás, ¿no? La verdad que está jugando bastante paciente. Y no solo eso. Sino que Ninja está manteniendo muy bien el Spacey y está esperando solo un error de Nicolás para tratar de apunillarlo. Terribles lecturas. Terribles lecturas las de Nicolás. Más confiado. Más confiado terminar. Bien, bien, bien. Vamos. Varios, varios en su haber. Vamos, Chile, carajo. No, creo que fue un imputa error eso. Si lo ganan, no les diga que su vez parece una salchicha. Ay, Dios. Bien, bastante par. Mano a mano. Está ahora bastante conservador. No, que buen minis, boludo. Vamos a ver cuánto saca. Cerca de los 50. Intenta arrollar un poquitito más. Intenta capitalizar un poco más el combo. Con Argenic no va a ver. Uy, porque se es por eso. Uy, 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 uy. Sal, sal y lesa. Ay, no. Siga apretando botones, boludo. Qué paja. Los primeros strings. Y ya nos estamos acercando en zona de Fatal Blow. Lo utilizará y lo podrá capitalizar en combo como lo utilizará. 50 segundos. No, es todo con Jim Blurie uno de los dos, ¿no? No, no, no. Va a tener que gastar Fatal. Sí, va a tener que gastar Fatal. Va a tener que sacar el toro. Ah, yo lo hubiera dejado para antes, boludo. Porque ahora tiene Fatal Negro también, boludo. Sí, aunque tenga Fatal, el tema es que lo vas a dejar en situación de Goki. Vamos a ver si lo puede maitear o shimear o algo. Vemos qué pasa. Vamos, vamos, vamos. Lo empuja mucho. Sí, estamos viendo lo mejor de lo mejor. Estados Unidos versus Chile. 30 segundos para que termine la historia. ¿Cómo terminará Fatal Blow por el lado de Ninja? Y hasta ahora tenemos que tener en cuenta el reset. Uf, no se va a punir ya, boludo. Muy difícil. No. Está muy cerrado, muy cerrado. Se define por detalles. 15 segundos para que termine la historia. Fatal Blow todavía. Sí, ya que la capitalizan, ¿cómo? Lo termina, lo termina. Nicolás, no, todavía no. Vamos a ver el stream. ¡No, no, boludo, boludo! ¡No, chabón, no! ¡Qué mala leche, amigo! No te la puedo creer. No lo puede creer. Hizo la de Messi, el negro. Se festeja de Messi después de ganarle al Real Madrid. ¿Cómo se fue listo? Bueno, pero se lo ve un poco más. Parece game, boludo. Se lo ve más parejo a Nicolás. Ahora sí se define por detalles. Así que se era protagonista. Y ahora se lo ve de nuevo un poco. No, vamos cerrando con el jump in, boludo. No, ya está. Muy difícil. Salís muy bien con el jump in. Ay, Dios. Sí, Nia lo está leyendo mejor que en la pelea pasada. Muy conservadora de los dos, literal. Ay, bueno. Todavía no le capitalizó un combo. Todavía tiene el partner blow. Lo utilizará. No le ganó. Un solo set. Solo round. Round, round lo más le ganó. Sí, un par de round nada más. Bien. Bueno. ¿Sabes lo que tiene? Es que el chabón está jugando muchas peleas, boludo. Ya está recalentado mal. No, ¿por qué? Pero, ¿por qué te agarra de Brasil el back 1, boludo? Te agarra de la luma de los gente, chabón. No podemos decir nada porque los otros no jugando mismo PJ, que es yo. Claro, ¿viste? Pero acuérdate, más algo. Es coso. Queja de fanático, amigo. ¿Hay otra variante de pochín que se usa? No. No. O sea, usan la aguja, pero es como al pedo. ¿Para qué? Al pedo. Le puede hacer perfilado, boludo. Y si no le hace perfilado, queda castigable. El chabón está gastando, suena a God. Ah, mi amigo Broly. Que entra, entra, boludo. Estamos acá en el Discord. ¡Un saludo a la granja! Deimo, la concha, tu madre. Gran final, forro. ¿Saben que es este o no será? ¿Qué está? Hay que banearlo ahí. Bien, bien, bien. Lo mata, lo mata, lo mata. Lo más puede dropear. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Chile tiene vida. Los dos tienen todavía el Fatal Lobo debilitado, ¿no? No, no lo está bonitando los dos. Así que seguramente lo veremos ahora. Con Salvador, lo doble. Se jugó abajo. ¡Qué asco la concha de su madre! ¡Qué asco! Que castigue con eso, al menos. Pero que punilleo, boludo. Ay, Dios, 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 Dios. Crece la expectativa, crece la presión, crece la frustración por el lado de Nicolás. Sabiendo que hasta ahora no pudo ganar una sola pelea, solamente algún que otro round. Las peleas igual están siendo mucho más parejas. Nada que ver en relación a la seta anterior. Intentó castigar abajo a Mixer. Buena, buena. Buen a los strings de Nicolás, pero... Cerrado. Che, estoy re nervioso. Sí, yo también, boludo. Todos estamos nerviosos. ¡Bien, bien, bien! Buena, buena, buena. Buen Crash and Blow. Hasta ahora un poquitita. La ventaja igual, esto, claramente, es mano a mano. Es mucho menos conservador de lo que vimos anteriormente. La pelea va a terminar claramente a puño limpio. A puro string. O va a tener un claro ganador. Ah, y un poquitito... Es como que es de a cuotas el daño que puede hacer Nicolás. Mientras enero se da la sensación de que cuando entra en serio, como que lo lee como un libro abierto. Pero cuando las peleas están complicadas, cerradas, y puede tener un poquitito más ventaja. Ahora sí, en situación de fatal blow, Ninja Kila. Muy conservador de los dos. Bien, bien, bien. Buenas lecturas hasta ahora. Muy conservador. Demasiado. Ocho. Demasiado. Y no se va a agarrar el punto. No. Sin cuarto miocardio. Cuatro segundos. Sí. Sí. Vamos, boludo. Vamos, boludo. Se arriesgó ahí. Por el lado de nuestro amigo. Vamos, vamos. Voy a haber tomado el recontra palo y le ganaba por tiempo. Sí o no. Se la jugó igual ahí, Nico, boludo. Chiba, Nico, si está comiendo muchos agarres, boludo. Qué raro. Qué lindo anti-aire, porfa. Jugadísimo igual fue eso, ¿eh? Sí, sí, jugadísimo. Muy de mortal como el... No, que hijo de mierda, boludo. Como lo cago ahí, boludo. No le ponillea muchas cosas que me podré ponillearle. En realidad, a Fuji no le puede punchear nada, boludo. Queda todo safe, hijo de puta. Sí, queda todo safe, ¿no? Es impunillable. No, pero hay un par de veces que saltó Nico y que no... Podría haberlo agarrado en el aire y no lo agarró. Qué bien Nico era, o sea... Mirá cómo no llegó, boludo. ¿Sabés lo que...? Bueno, no sé, capaz te hice un W, pero capaz le conviene agarrar más, boludo. Debería. No, es el D1, boludo. Ese D1 que tiró de la nada medio, medio, medio sus, ¿eh? Medio sus, sí, sus, sí, sus. Mirá cómo quiere shimiar, boludo. ¿Cómo quiere entrar con un delay, amigo? Gracias a Dios que no saca vida eso, boludo. Sí, boludo, ¿te imaginas? Sería un SIDA si no... Un malta... Uy, murió. Bien, 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 bien. ¿Sabés que terminó por tiempo? ¿Sabés que terminó por tiempo? ¡No, ojo! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No, boludo! ¡No va a solucionar este compañero, este era sandino! ¡Hijo de puta! 90 segundos de nuevo para conocer la verdad. ¡Qué forro de mierda! ¡Cómo me robó el input, boludo! ¡Por Dios! Boludo, me sorprende que no tienen un jump corto o overhead, ¿viste? Como para tratar de entrar con overhead al menos, boludo. ¡Están jugando mucho a mí! ¡Oh, fling eso no va a estar bien pedo, tro, eh! ¡Pulí, no! ¡Anda de ahí! Yo, leo, con ellos me dicen que es una cagada offline, boludo. ¡Pero el logro es universal! ¡Túrbines de la zona de la zona de la zona de la Soltan... ¡Mmm! 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 ¡M! Insisto. Estamos hablando de los mejores, de los mejores, muchachos. Eh, acá se manifiesta el mejor nivel de un... ¡Uh! Esos son tres, pero uno actualmente. Bien protagónico, yo creo que lo esperó. Directamente cedió el game. Eh... El Round Nicolás. ¡Mmm! ¡Dive, boludo! ¡Mmm! ¡Mmm! No lo terminó de capitalizar, me parece. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Le yó a Árvaro ahí para meter el crashing. ¿Qué es lo que te jaujaba antes de ver el crashing, boludo? ¡Cuarenta! 40% sacó de vida y lo vemos protagonista, el tiempo hasta ahora les voy un poquitito a favor, todavía igual falta muchísimo, 50 segundos, recién 40 pasaron, se están midiendo mal break falta todavía cerca de 40 segundos ahí casi tira el upper va a tener el fatal lo bajaron no llega para cuánto puede sacar ahora sí, arriesgó la vida fatal blow tiene por ahora disponible con nuestro amigo no, nuestro amigo, no, nuestro némesis vamos a ver cómo se termina resolviendo 25 el agarre que se comió 25 mil 20 segundos para que terminen los dos se están midiendo vamos, vamos boludo, vamos, vamos papá vamos que un catea pelado la concha de tu madre una más, una más, una más mamita, por favor la victoria le tenemos 2-1 si mal no me equivoco, sí sí, 2-1, va ganando Nicolás 2-1 por todo de Nico vamos a ver hay algo más seguro es más seguro que usar preservativo este personaje es una cosa impresionante por favor ahora sí, utiliza barra para salir empieza a castigar nuestro amigo estadounidense ¿cuánto sacará? ¿cuánto sacará? casi 300 317 empieza a declinarse 30 segundos pasaron de este game de este round Nico empieza es bastante conservador hasta ahora intenta ¡uh! primer agarre rechazado cancela de nuevo uff no hay un puto wish punish se cancela eso no, no ¡ay! ¡uy! ¡de pedo boludo! ¡de pedo a un puto y yo, chabón! todavía sirve el round no creo que vaya a utilizar el fatal blow vamos a ver si si lo puede ah, no tío no mata, no mata sí, la mata sí, la mata sí, la mata tranqui, tranqui puta madre que la mata gracias por el follow, amigo bienvenido vamos a ver por ahora bastante conservador en lo que vemos hasta ahora agarre de los 9000 que se comen pobrecito está rechimado porque hasta recién estoy tequeando todo se rechimó mamita mamita saca 252 pobre ahora ninja ya le quitó casi en la mitad de la vida fue hasta ahora ¡uh! es un poco pegante la historia parece ¡no! ¿eh? ¿te interrumpo? ¿para para para Nico? sí, está difícil chicos este round está bastante complicado ¡ay! hola comida no 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 ya está ya está último match boludo último match ¡conchete! 5 segundos ¡5 segundos! tomate ¡por favor! no boludo último match gente match point para cualquiera de los dos puede ganar cualquiera del Evo vamos a ver qué pasa ¡uh! Chile está subiendo con el chaco ludo y perdido alza como apá ¡ah! ahí va ¡ah! 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 vamos a ver si esta termina por ahora conservador los dos el espacio lo está manejando un poquitito mejor Nicolás bien ¡uf! le rechició la idea de la capitalista 13 con el grab ya le quitó la mitad de la vida vamos a ver si lo festejamos ¡ay! qué lindo por favor qué manera castigar 190 ya va a estar casi en situación de fatal loss ¡no! la pelea ¡óptimo! ¡ay! ¡está hola! bueno saca 290 bueno ok ¡ah! ¡crashe! sí papá sí 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 ¡crashing blow! buenísimo buenísimo eh Carlos me hagan tanto combo igual el otro boludo a uno tendría que definirlo pero ¡no! 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 ¡ay! ¡no! ¡no! ¡bien! 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 Match point para Nico vamos a ver cómo se resuelve la historia de nuevo hot dogs versus hamburguesas Luis en el stream de nuestro amigo Dante ¡bien! capitaliza el combo... ¡Ay! ¡Nin Shaqver! Esto es el último round. ¡La puta madre! ABSOLUTAMENTE. 154 lo acaba de sacar, capitaliza el win! ¡Ay! ¡Qué! ¡Qué es? ¡Es el Santa Erio, boludo! ¡WTF! Es todo Santa Erio. Por el timing corrido todo Santa Erio. ¡Miren, MAMMOO! Yo creo que se los lleva a Nin Shaqver. Pero... A ver si hay alguna sorpresa ahora... No, güey. Buffel. El primero. Del torneo, boludo. Mamita, el agarre No, no, boludo No, 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 quiero ver Boludo, no quiero ver, chabón La historia de esta noche cambia a partir de ahora Vamos a ver, se lo lleva Chile, se lo lleva El último tornado, me cagón Crashing, casi Mamita, el agarre ahora sí Lo capitaliza un poquito más, lógicamente emplea daño Por el lado de Nico Ay, no, primer combo Cortito, cortito, por el lado están Los dos, paridad casi absoluta 70 segundos, recién para que termine Yo creo que esto termina, mano, mano, mata, mata Esto termina claramente por las manos O el vientito, ¿no? Que nos pueda tirar Este personaje de mierda Pero es uno mejor del mundo Wake up, ay, 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 ok Por ahora hay una leve ventaja en términos de vida No, por el lado de Ninja Kila Por Dios, 50 segundos para que termine esto No, 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 no Pegando abajo Ay, ¿cuándo va a sacar? No, 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 no Terrible, terrible lo que hizo El que todavía tiene vida ¡Qué bueno, si lo tienes, por favor! ¡Vamos, vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡No! Máres, lo va a tener Ninja Kila disponible ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! 300, ¿cuántos saca? 300, uff, mamita 417, por favor Todavía lo tiene disponible Ninja Kila, insisto Sí, Estados Unidos, Estados Unidos, Chile 25 segundos para que termine la pelea ¡No, no! ¡No, no, no! Se lo lleva a Estados Unidos por detalles Lo mejor de lo mejor es Se lo termina llevando Tenía la bendición de Ed Boone Se lo lleva, en este caso Representado por Ninja Kila La puta que lo hace Era obvio que iba a ganar Si es donde dio el ok Che, vamos a decir la posta, boludo El chabón jugó una banda de peleas Y estaba recontra, recalente, boludo Pero mal estaba, boludo Bueno, GG, gente Fuera de joda, la verdad ¡Eh, boludo! Igual, qué pelea, boludo Qué pelea, amigo Qué pelea, amigo Qué pelea, chabón Pero la verdad que una lástima Una lástima Porque la idea era que gane Los gemelos, boludo Los gemelos eran los que tenían que ganar ¡Coño! Yo solo voy a decir que apareció Future en la final A decir, vamos, Nico Y perdió ¡No, no! ¿Cómo? No, no, no Pará, chicos Nunca permitan que los traten de Mufa Jamás lo permitan Y es muy sencillo Porque una vez te dicen Mufa Serás Mufa por el resto de tu vida No porque lo seas o no Pero una persona si tira un pedo Va a ser tu culpa ¿Entendés? O sea Cualquier pedo así huérfano Vos vas a ser el responsable ¿Entendés? Vos encarnás la mala suerte Ningún amigo te va a invitar a ver un partido Si fue a su partido de fútbol No te la van a pasar Porque van a decir que sos el horrible Mufa Chicos, pueden ser cualquier cosa Pueden ser unos hijos de puta Pero nunca mala suerte No lo permiten Me mata como lo dice con el eco de fondo ¿Viste? Queda como... Como... Recepcional, boludo Bueno, Dante ¿Qué? Sentí que es justo Sentí que no es justo No, no, no No, no, no Justo no La verdad que ganó bastante limpio, boludo No te voy a mentir Ganó bastante limpio Ganó bastante bien el chabón Eh, sufrió un montón Porque literal Arrancó de loser O sea, lo bajaron Eh, no le fue tan bien Y no solo eso Sino que Nicolás lo hizo mierda Lo hizo No le dejó nada hacer Y... Y el tipo Se notaba que empezaba a agarrar confianza Ya aparte de loser Empezó a ganar Pelea, pelea, pelea Y empezó a remontarla con esa, boludo Cuando le ganó el hermano Ya tuvo más confianza Ya el chabón Eh, eso podría decir que El tipo la repelió Y demostró que Que sigue siendo No, no voy a decir que es el mejor del mundo Porque en realidad Está al mismo nivel que los gemelos también Está al mismo nivel que los gemelos Pero, boludo El chabón tiene un montón de experiencias Este hijo de puta, boludo Fue el mejor de Mortal Kombat X El mejor de Estados Unidos Y... Y ahora uno de los mejores, boludo Es un montón, boludo Es un montón, chabón En el X sigue siendo el mejor Sí, sigue siendo el mejor del MKX todavía ¿Había ganado Trabajo en Shakira? No me acuerdo Eh, mirá Para mí mi opinión Y me sorprende Porque yo odio el MK11 La verdad que fue un torneo con mucho hype No te voy a mentir No te voy a mentir Estuvo bueno, sí Estuvo bueno, estuvo bueno Es un juego que yo odio Pero no te voy a mentir Eh, la verdad Muy bueno estuvo, Leo Muy bueno O sea, lo odias Pero lo guardas en el 1 Ojo Hace poco lo empecé a jugar de nuevo Por nostalgia Y porque salió Geras Y dije Quiero usar a Geras Dije Yo solo quiero hacer una cosa No, no Vino el Mufo Vino Yo no soy Mufo Hijo de puta Decirte que las tres estrellitas Te las pusiste Después del mundial Porque si no Te cago a mí Eh, y ojo Es la primera vez Es la primera vez Que gana un Evo Ninja Killer No, boludo Mirá que son esos sticks Son sticks Ah, Broly Coso, acá está En el disco Ah, ok No, que estaba bastante Te lo hiciste bastante piola Quería decir eso Gracias, amigo Eh, no lo hago desde Hace tres años Así que fue una improvisación absoluta Stick de oro Todo eso Todo de sangua, boludo Todo de sangua Todo re hermoso Ese stick, boludo ¿Sabes cuánto debe salir ese stick? Debe salir como Plata argentina Medio millón Debe salir Amigo, pero con eso Te compraste el calafate Sí, olvidate Qué manera de robar estos muchachos Bueno, viste lo que es Fujin Vos, Broly Eh, sí, sí Ahora lo he visto Es el cabal de nuestra época, amigo Eh, literal Es el cabal de la época de nosotros Ah, igual lo odiaba más a Cyrax No porque lo use Shaman Eh, solo porque Sentía que era como Un poco más fácil Sí, sí, es re fácil El Cyrax en MK9, boludo Robaba un montón encima Muy buenos strings Muy barro, por colmo Eh, reset Una sola barra Me acuerdo Sacabas 90% Eh, hum Pero, 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 pero Pero Bueno, volvimos a ver Eh, Mortal Kombat de nuevo Escenario internacional Eh, Latinoamérica Eh, de nuevo Competitiva Vamos a ver si esto Lo puede Refrendar en un nuevo Mortal Kombat En un Mortal Kombat 1 A la par de Estados Unidos Insisto Porque no es Se apaga Estados Unidos Aparece Latinoamérica Yo siento que Eh, Chile ha sacado Un cuerpo de ventaja fuerte Brasil Siento que Invierte más su tiempo En, en el Quizás en el Steel Fighter Quizá Eh, pero Chile Insisto Envidiable Envidiable Desde la época De Dios Que me rompí el culo El hijo de puto ese Eh, en el online Del Mortal Kombat 9 Eh, pero de ahí Ya se veían Un par de players Muy buenos Bueno Chicos Terminó el Evo Va Terminó el MK11 Así que Cada uno Si quieren Ya Yo voy cortando stream Porque yo estoy Re cansado Eh, chicos Eh, chicos Gracias por estar por acá Por estar en el Discord Para carona de risa Literal La pasamos Re pura Mamita Yo pensar que llegué Hace dos horitas ¿Vos hace cuánto estás Dicadito? No, a ver ¿Cuánto? Diez horas casi Porro de mierda No, diez horas Bolu Un montón Me duele el culo Boludo Bueno, prefiero decir Que me duele el culo Y me la andan Buffando No, yo no Buffé a nadie No, a la mufa Toda la mufa Yo soy anti-mufa Anti-mufa Bueno, chicos Lo voy dejando Me voy yendo, boludo Y voy a cortar stream De la paso voy a reviar Rolly Rolly, me pone re contento Que estés acá Fuera de joda, boludo Gracias por estar en el Discord No, por favor Igual, vas asistiendo Igual, obviamente Sí, obvio, por ejemplo Oh, gracias, rey Bueno Nos vemos todos viendo, chicos Cuídense Nos vemos Ah, qué lindo, boludo Qué lindo Esta cosa, boludo Ven Casi fin de semana Bueno, fin de semana ya es Cagarnos de risa Ver un torneo entre todos Así, boludo Esto es súper sano, boludo Fuera de joda Es muy súper sano, boludo Así que nada A ver ¿A quién puedo reviar? ¿A quién puedo reviar? Vamos ¿Por qué? Gracias por ver el video.